Ey rojiblancos, mira lo que dijo Santiago Muñoz. Así se vive la previa del duelo ante el Chivas Guadalajara en la interna del plantel de Santos Laguna. En el partido correspondiente a la décima jornada del torneo clausura 2023 de Liga MX, Santos Laguna tendrá la difícil misión de visitar al Chivas en el Estadio Akren. Los guerreros llegan confiados tras derrotar por 3-2 a Puebla y volver a la senda de la victoria, pero son conscientes de que las Chivas atraviesan un momento espectacular y luchan por los primeros lugares de la tabla. El conjunto de Torreón sabe que debe seguir sumando para afianzarse en puestos de repechaje y exipirar, porque no, a clasificar de forma directa a la liguilla. Ya perdieron partidos vitales en lo que va del campeonato, por lo que de cara al duelo frente al rebaño sagrado tienen una clara postura. Y la misma refleja la grandeza del club rojiblanco. Santiago Muñoz, jugador de Santos Laguna, admitió en entrevista para Récord que enfrentarán el partido más importante del semestre. Se lo toman así a pesar de que se trata de un cotejo en medio de la fase regular y de que sus máximas rivalidades son contrarrayados. Además, refuta la teoría de que la gran mayoría de equipos consideran al América como el encuentro a ganar. Hey rojiblancos, antes de continuar con las palabras de Santiago Muñoz, si eres nuevo aquí en el canal, te invito a suscribirte al canal, y deja tu like para que no te pierdas las últimas noticias de Chivas, que publicamos diariamente aquí en el canal, continuemos. Santiago Muñoz concluyó, estamos más fuertes que nunca, sabemos que se han hecho fuertes Chivas y que llegan enrachados pero nosotros pasamos ese altibajo estamos unidos como grupo. Desde que llegué y lo poco que tengo aquí, es un grupo que está mentalizado para ser campeón, y para darle esa alegría a la afición que es lo que se merece, confesó el ex Newcastle. Hey rojiblancos, ¿qué te han parecido estas palabras de Santiago Muñoz, deja tu opinión en los comentarios sobre lo que piensas al respecto, porque tu opinión es muy importante y no olviden suscribirse al canal y dejar su like para seguir recibiendo más noticias de Chivas.